Música Venga hay agua pa' la seca Duerme muy pa' ti ya en la discoteca Venga hay agua pa' la seca Duerme muy pa' ti ya en la discoteca Cielo Cielo Venga hay agua pa' la seca Duerme muy pa' ti ya en la discoteca Venga hay agua pa' la seca Duerme muy pa' ti ya en la discoteca Venga hay agua pa' la seca Duerme muy pa' ti ya en la discoteca Venga hay agua pa' la seca Duerme muy pa' ti ya en la discoteca Bebe, 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 bebe Bebe, 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 bebe Beba y agua pa' la salud Beba y agua pa' la sal Fuck, fuck air 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 airolic ni como están los toques se acaban de días El mundo en los toques se acaban 10 días El mundo en los toques se acaban 10 días El mundo en los toques se acaban 10 días 10 días, 10 días, 10 días Salió el sol, oh, oh, oh Práeme la boca y el alcohol Impréndelo, oh, oh, oh Esto se salió de control Y síguelo, oh, oh, oh Beba y agua para secar Tu anduje pa' ti Ya en la discoteca Beba y agua para secar Tu anduje pa' ti Ya en la discoteca Beba, y agua pa' la seta, to' el mundo pa' ti, ya es la discoteca Beba, y agua pa' la seta, to' el mundo pa' ti, ya es la discoteca Bebe, 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 bebe Que vaya guapa la suerte c Park No, 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 no. No, 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 no.